Somos tramposos, mentirosos, si nos acusan, yo me hago loso No somos malos ni somos buenos, somos lo que ustedes quisieran Somos rebeldes, justicieros, somos así, los tres boqueteros Y si no alcanza el desayuno, comemos todo, no come ninguno Así lo quiso Dios, tan libres como el sol, podrero y estación, y no hay nada mejor ¡Eso! ¡No hay nada mejor! ¡Todos juntos! ¡Así! Se acercan juntos cada mañana, algo de pan y una pelota, nada esperamos No hay cosas nuevas, solo pedimos que hoy nos llueva, vamos en banda de aquí para allá Somos los dueños de la ciudad, si estamos tristes en soledad, juntos podemos, no hay que olvidar Así lo quiso Dios, tan libres como el sol, podrero y estación, y no hay nada mejor Así lo quiso Dios, tan libres como el sol, podrero y estación, y no hay nada mejor